Fue un boxeador profesional argentino que ocupó el indiscutible campeonato mundial de peso mediano durante 7 años. Defendió con éxito su título 14 veces contra 11 peleadores diferentes y es ampliamente considerado no solo como uno de los mejores pesos medianos de la historia, sino también como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos libra por libra. Los argentinos lo adoraron durante toda su carrera. Su vida glamorosa y violenta fue ávidamente seguida tanto por los medios de comunicación como por el pueblo argentino. Acompáñame a mi viaje al pasado para descubrir a uno de los boxeadores más controversiales que marco las vidas del pueblo argentino para siempre. Carlos Monzón nació el 7 de agosto de 1942 en Santa Fe, Argentina, en un sistema de pobreza. Proveniente de una familia de dos hermanos y hermanas, se crearía en el polvoriento pueblo de San Javier. El joven indio vendía periódicos, lustraba zapatos y cargaba trozos de carne de res en una planta empacadora de carne. Abandonó la escuela en tercer grado, pero Monzón diría más tarde que sabía cómo firmar su nombre en un contrato y eso era todo lo que importaba. Peleaba rutinariamente en las calles y entraba en el club atlético Unión porque tenía algo que ayudaría a saciar su rabia y enojo, un programa de boxeo. Monzón estaría bajo la atenta mirada del entrenador Amílcar Brusa, quien se sorprendió por lo delgado que era Monzón. Era ciego, no tenía estilo, pero su mente estaba trabajando todo el tiempo, dijo Brusa. Brusa sabía exactamente su próximo movimiento y podía golpear con ambas manos, pero estaba demasiado débil por la desnutrición para noquear a la gente de la manera en que eventualmente lo haría. Brusa pronto se convertiría en el padre sustituto de Monzón. Lo despertarían en medio de la noche por llamadas telefónicas para sacar a Carlos de la cárcel. Ya sabes cómo es, dijo un amigo de Monzón. Vas a un bar y alguien te insulta, tienes que defender tu honor. Honrar el machismo se convertiría en el pasatiempo diario de Monzón, ya que desde los 16 hasta los 26 años, sería arrestado más de 40 veces. Pero a pesar de todo tuvo mucha suerte, Brusa también entrenaba a la policía local en defensa personal y fueron indulgentes con él. Monzón estaría en la cárcel de domingo a viernes, y el sábado sería liberado, para que pudiera seguir su carrera profesional de boxeo, que comenzó en febrero de 1963. Monzón enfrentaría un duro principio en su carrera, perdiendo una decisión ante el más experimentado Antonio Aguilar, siendo derribado tres veces por Felipe Cambeiro, y sufriendo una controvertida derrota ante el trabajador de la construcción, Alberto Masi. Pero Monzón vengaría las tres derrotas, un empate contra el experimentado Carlos Salinas en abril de 1969, sería la última mancha en el récord de Monzón. Si bien tenía muchos seguidores en Argentina, Monzón finalmente llegaría al escenario mundial el 7 de noviembre de 1970, cuando desafiaría a Nino Benvenuti por el título mundial de peso medio. Benvenuti fue considerado el mejor campeón en la historia de Italia, y se instaló como favorito 2 a 1, pero Monzón no se dejó intimidar. No vine aquí para hacer turismo, dijo. En el pesaje afirmó que Benvenuti le había tocado el trasero, y que lo mataría por la ofensa. Benvenuti tenía el glamour, dijo Monzón. Su foto estaba en todas partes. Pero lo que Benvenuti no se imaginaba, fue que Monzón era un guerrero indio, hambriento de fama, y que estaba bendecido por la difunta correa, y el lirio de Patagonia. Monzón le dio una paliza, y en el duodécimo asalto, el glamour del italiano se desplomó al suelo. A pesar de sus victorias, Monzón sintió que la aristocracia de Argentina siempre lo menospreciaba, celosa de que un hombre de su origen humilde pudiera alcanzar riqueza y fama. Se convirtió en un estudio en contraste. Era distante con la gente que no conocía, especialmente aquellos en los medios de comunicación. Le dijo a un reportero que las tres cosas que odiaba eran, reporteros, fotógrafos y preguntas sobre su mano derecha crónicamente lesionada. Pero cada época navideña, llenaba un camión con juguetes y se los regalaba a los niños en el barrio pobre de Santa Fe, donde creció. Su mano derecha crónicamente lesionada ahora estaba sujeta a inyecciones de novocaína antes de cada pelea. Monzón y Benuti se enfrentarían por segunda ocasión. Pero el hijo prodigo de Argentina haría lo suyo nuevamente. Lo derivaría fácilmente en el segundo salto con un poderoso gancho de izquierda. El final de la contienda llegaría en la tercera ronda. La esquina del italiano le lanzaría la toalla, cuando Benuti besó la lona por segunda ocasión. Ahorrándole al medallista olímpico de Italia un viaje al cementerio. Monzón luego defendería su corona ante el hábil Emil Griffith. El oriundo de las Islas Vírgenes subió al ring con una racha de 10 victorias al hilo. Para completar, Carlos había contraído una infección en su mano crónica. Pero eso no impidió al grande de Argentina a desplazar a Emil en el decimocuarto asalto. Después de una ágil combinación de golpes por parte de escopeta Monzón, el árbitro se vio obligado a detener la contienda. Tres defensas del título seguirían antes de que Monzón probara suerte en las películas, con su promotor doblando como productor de cine. Carlos interpretaría el papel principal en una película que mostraba la vida y los tiempos difíciles de un boxeador retirado, mientras que la famosa actriz argentina Susana Jiménez interpretaría su interés amoroso, que pronto se extendió a la vida real, ya que tendría una aventura abierta con ella. Monzón también haría peregrinaciones a santuarios en Argentina. Conduciría más de 11 horas hasta el pueblo de la difunta Correa, donde pondría los cortos que había usado, mientras noqueaba a Tom Box. La difunta Correa era una figura religiosa conocida por sus curaciones milagrosas. Tom Box era un ex campeón danés que había perdido su título ante el campeón europeo, Carlos Dura. Su racha de pérdidas continuaría, ya que el grande Monzón lo derivaría cuatro veces en el quinto asalto, cargando la victoria una vez más. En el mes siguiente, conduciría más de 10 horas hasta la provincia de Río Negro, para visitar el santuario de Lirio de la Patagonia. Era un indio educado por sacerdotes que murieron jóvenes y puros. En su santuario, Monzón dejó las zapatillas que había usado mientras noqueaba a Claude Buti. En noviembre de 1972, Monzón se enfrentaría a Benny Brisco de Filadelfia. Había peleado contra el implacable Brisco a un empate cinco años antes, y sabía que era un oponente difícil. Un favorito de los fanáticos por su poder de golpeo, era conocido como el boxeador por excelencia de Filadelfia y uno de los mejores peleadores de su época. Cos de Mato consideraba a Brisco mucho más alto que la mayoría de sus oponentes altamente condecorados en muchos aspectos, particularmente por su determinación, postura intimidante, movimiento constante hacia adelante, agresividad y mandíbula de hierro. Monzón se llevaría la victoria y trataría a su séquito para celebrar en un restaurante italiano. Pero Brisco había dejado su huella en Monzón. Estuve cerca de ser derribado, dijo Monzón sobre la embestida de Brisco en el noveno asalto. La suerte fue que estaba contra las cuerdas y me ayudaron a no caerme. Mi cuerpo estaba fuera de control, pero mi mente estaba bien. Miré el reloj, mirando los segundos y diciéndome a mí mismo, chico, esto va a ser terrible. Fue la pelea más difícil que he tenido. Su hijo Abel lo adoraba, usaba un dispositivo de grabación para hacer creer que estaba informando sobre las peleas de su padre. Mientras tanto, el actor Alain Delon ayudaría a promover una de las peleas de más alto perfil de Monzón hasta la fecha, un combate contra el campeón de peso Welter José Nápoles en París. Para entonces nadie cuestionaba la grandeza de José Mantequilla Nápoles. El ex cubano que había emigrado a México después de que Fidel Castro prohibiera la lucha profesional había establecido su estatus de elite mucho antes de que finalmente recibiera la oportunidad de un título mundial en 1969. De hecho, la única razón por la que había ascendido al peso Welter era porque su reputación lo precedía y los campeones en 135 y 140 no estaban dispuestos a enfrentarlo. Siempre fresco y sereno en el ring, como una pantera acechando pacientemente a su presa, Nápoles había vencido a una larga lista de peleadores de primer nivel. En resumen, para 1974 las credenciales del Salón de la Fama de Mantequilla eran más que seguras. Durante los primeros dos asaltos, la pelea estuvo a la altura de sus expectativas. Pero en el quinto asalto fue el principio del fin, ya que un cansado Nápoles comenzó a ceder terreno, permitiendo que el campeón se adelantara detrás de su gran mano derecha. En los últimos segundos de la ronda, Monzón parecía estar a solo un golpe limpio de una victoria por knockout, y fue un milagro que José sobreviviera para escuchar la campana. Nápoles se adelantara detrás de su gran mano derecha. La campana para la séptima ronda, Nápoles se quedó en su taburete mientras el entrenador Angelo Dundi se volvía hacia el árbitro y señalaba la rendición. Los fanáticos ahora clamaban por una unificación de Valdés y Monzón, y en 1976 resolverían la discusión. Valdés prometió que iba a destrozar la cara de actor de Monzón, pero Monzón no perdió el ritmo diciendo, Voy a enviar a Valdés de regreso a Colombia, como si hubiera sido atropellado por una locomotora, y creo que voy a dejar que la pelea dure 15 asaltos, de esa manera puedo verlo sangrar lentamente hasta el final. Rodrigo Valdés, por su parte, era un hombre angustiado. Su hermano menor había muerto en una pelea en Colombia, lo que supuestamente le afectó mucho antes de la pelea. Monzón ganaría el combate a 15 asaltos por decisión unánime. La WBA y el WBC, reconociendo que Valdés probablemente no estaba de buen humor para pelear durante su primer enfrentamiento con Monzón, ordenaron una segunda pelea entre los rivales, y así pelearon de nuevo, el 30 de julio de 1977, una vez más en Monte Carlo. Esta vez, Valdés derribó a Monzón en el segundo asalto, convirtiéndose en el único hombre en enviar al argentino al piso en la larga carrera de Monzón. Valdés lideraba después de 7 asaltos, pero Monzón montó un rally tardío que le permitió mantener el título por una decisión cerrada. Después de la pelea, Monzón reveló que se había lesionado gravemente la mano derecha en el 12. Las inyecciones de novocaína ya no eran efectivas y se vio obligado a usar solo su izquierda. Físicamente agotado, se acostó en la mesa de flotamiento y sonrió para sí mismo. Está hecho, dijo Monzón. He logrado todo. Ahora se lo dejo a los jóvenes peleadores. Ahora, a pesar de su lujoso estilo de vida, Monzón parecía estar bien. Tenía 2 millones de dólares ahorrados en un banco estadounidense para evitar los impuestos argentinos. Tenía un rancho de 1,700 acres llamado La Esperanza. Cuatro apartamentos en Santa Fe. Ocho apartamentos en Buenos Aires. Y un concesionario Mercedes Benz. En 1979, Monzón conocería a una bailarina y modelo de Uruguay, Alicia Muñiz, en el aeropuerto donde esperaba un vuelo a Francia. Las chispas volarían y comenzarían una tempestuosa historia de amor. Ella le daría un hijo y la pareja se casaría en Miami en 1981. A las 5.30 de la mañana del día de San Valentín de 1988, Monzón una vez más permitiría que su temperamento lo superara. Discutiendo con su esposa, termino estrangulándola y luego la arrojo desde el balcón del segundo piso de su casa. Monzón se lanzaría del balcón diciendo que estaba tratando de salvarla. Se fracturaría dos costillas y una clavícula. Muñiz moriría a causa de las lesiones en la cabeza sufridas en la caída. El caso sería noticia sensacionalista en Argentina. Monzón afirmaría que la caída de Muñiz por el balcón fue un accidente, pero el informe del forense reveló que había sido asfixiada inconsciente antes de caer a su muerte. Golpee a todas mis mujeres, dijo Monzón, y nunca les pasó nada. Al final del juicio, el panel de tres jueces lo encontró culpable, especialmente considerando la historia de violencia de Monzón. Sería sentenciado a 11 años por asesinato no agravado. Siete años después de su sentencia de prisión, Monzón moriría en un accidente automovilístico en un camino rural cerca de Santa Rosa de Calcinas. Estaba regresando a su celda en la prisión de La Flora, ya que se había ganado un permiso por buen comportamiento. En el vehículo iba Monzón, así como a un policía y un amigo. El auto giraría fuera de control y se volcaría varias veces antes de estrellarse contra una zanja. Monzón había sido arrojado del auto y estaba muerto cuando llegaron los primeros rescatistas. Su cuerpo fue identificado por su hijo mayor Abel. Fue 18 años antes que Abel, de 11 años, entró al vestuario después de que Monzón derrotó a Valdés por segunda vez. Vio a su padre desplomado sobre la mesa y dijo, cuando fuiste derribado, lloré muchas lágrimas. Monzón se levantó de la mesa y colocó su mano sobre el delgado hombro del niño. Está bien, la vida te derribará muchas veces, lo importante siempre es levantarte. Si te gustó el video, te agradecería que le dieras un me gusta. Eso ayuda al canal al recomendar el video a más personas. Muchas gracias a todos por vernos y espero verlos en la próxima.